El primer caso que yo quería mostrarles es de una hipoacusia neurosensorial con neuropatía auditiva. Fecha de nacimiento del año 2018, septiembre, como antecedentes, esta niñita tiene prematurez, treinta y cuantas semanas de gestación, bajo peso, hiperbilirubinemia, requirió cuatro transfusiones de sangre, tratamientos con ototóxicos, se hace el screening neonatal que se hace en todos los centros y los hospitales y las automisiones están ausentes, se repiten las automisiones al mes, vuelve a dar ausentes y bueno, ya pasa dentro del programa, no está en el hospital donde yo trabajo, pero bueno, pasa a diagnóstico. Entonces lo que se hace en enero, porque fíjense que cuando a veces son prematuros tan pequeñitos, a veces tienen otras prioridades y en lugar de estar al mes ya haciendo la evaluación, en este caso por ejemplo eran los tres meses cuando estábamos evaluando una evaluación completa. Estos son los umbrales que se observan en los potenciales evocados por frecuencias, que se hacen con auriculares de inserción, en donde no hay alguna respuesta en la frecuencia 500, sí en el oído derecho en el resto, y estas frecuencias en que uno observa un trazado y un registro que no es muy prolijo, ya uno, estamos acostumbrados a ver esos registros potenciales, ya nos empieza a indicar que algo no funciona tan bien, se hace el potencial evocado con click a intensidad elevada de 85, 90, 95 decibeles, para ver la permeabilidad de la cóclea, porque sabemos que el estímulo click lo único que nos va a dar es una respuesta global de la cóclea, y vemos que no hay respuesta, como sí había con los potenciales de frecuencias específicas. Y hacemos, hago el protocolo de neuropatía, y acá vemos las microfónicas cocleares bien presentes, cuando se hace un registro con polaridad alternada, otro con rarefacción y compresión, y se observan estas ondas preneurales, esta actividad en donde se observa la presencia de microfónicas cocleares. El protocolo luego lo que se hace es sacar el tubo de la auricular de inserción del conducto, se tapa y se observa si esa actividad no persiste, quiere decir que eran realmente las microfónicas, y si persistiera sería un artefacto. Entonces ahí lo que hacemos es deducir y se infiere la presencia de neuropatía auditiva. ¿Qué hacemos? En los casos de neuropatía auditiva, cuando vamos a equipar un humito, son los únicos casos en que tenemos que esperar un poco como que la madurez del niño, del bebé, nos permita hacer una audiometría por refuerzo visual, o una audiometría por observación de la conducta, para obtener esos umbrales. Porque normalmente difieren bastante de los umbrales electrofisiológicos, entonces acá, perdón que está un poco tenue, pero fíjense estos umbrales, una confiabilidad muy grande que se obtiene en marzo de 2019, o sea cuando ya Francesca tenía seis, siete meses, y seis meses. Y se hacen unas pruebas, esto lo que es audiometría por refuerzo visual, cuando hay, quiere decir que de 20 pruebas, 19 fueron confiables en cuanto al refuerzo y a la mirada, al estímulo, ¿no? Entonces, bueno, es por estos umbrales que se va a equipar, acá como les mostraba la semana anterior, se hace lo que es, bueno, primero la selección, se acuerdan con métodos prescriptivos, científicos para niños, como es el DSL o el método anal, se indican audífonos potentes, pediátricos quiere decir que sean audífonos que tienen características amigables para la población pediátrica, es decir, codos pequeños para que se amolden bien al conducto, al pabellón pequeño de los bebés, que tengan por ejemplo trabas para la, algunos ya vienen recargables, pero los que no son recargables, que tengan trabas para el portapilas y no puedan llegar a ingerir el bebé, si se lo saca o lo chupa al audífono sería un peligro, o algún hermanito, se indica, bueno, entonces, la necesidad del uso consistente de los audífonos, la importancia de la terapia auditiva verbal que comienza inmediatamente, los controles que tiene que haber en un niño y seguimientos. Observen, fíjense acá, que las metas estas se obtienen de manera muy muy adecuada, se llegan a las metas, no se supera los niveles de incomodidad de este bebé, y sabemos que toda el habla la está percibiendo porque sabemos que la pérdida no es muy severa. Y también llegamos a los índices de audibilidad adecuados para este caso. ¿Qué pasa? Hacemos controles frecuentes en un niño así, ya al mes ya tenemos que controlarlo, y estar en comunicación inmediatamente con la terapeuta y el equipo. Monitorear la audición, cada tres meses podemos chequear los umbrales, sobre todo en la neuropatía, que a veces son fluctuantes, y se ajustan los audífonos, por supuesto, si ve la variaciones. Se realizan moldes, porque en los bebés, los moldes auditivos van quedando pequeños a medida que el conducto va creciendo, y crecen a veces cuando es muy pequeñito el bebé que se equipa, tal vez a los tres meses ya también tenemos que estar cambiando el molde. Cada vez que cambiamos los moldes, medimos la acústica, todo eso que yo les comentaba la vez pasada. Luego vamos a hacer todos estos como validación en los bebés, vamos a hacer una discriminación o percepción del habla y porcentajes, obviamente hacemos esta verificación, el índice de audibilidad, y también estas encuestas, estos cuestionarios que le damos a los padres, en donde observábamos, en Francesca, rendimientos bajos, a pesar de que el índice de audibilidad y las metas estaban obtenidas, alcanzadas. Se hacen esas encuestas a los tres meses y a los seis meses posteriores al equipamiento. A pesar de excelentes o buenos niveles de audibilidad, sabemos que en una neuropatía la discriminación está alterada por la alteración del procesamiento de los aspectos temporales del lenguaje. Entonces, no es lo mismo para una hipoacusia coclear que para una neuropatía. Francesca detecta e identifica estos cuatro fonemas del TEDELIN, pero también la neuropatía hace que por esas alteraciones de procesamiento y de recibir, a pesar de la terapia que estaba recibiendo, los progresos son lentos. El informe del terapeuta habla de avances son muy pobres, el equipamiento es el adecuado, se nota en la detección, no progresan las producciones, eso es lo que nos preocupa. Debido a la presencia de neuropatía y los resultados obtenidos, se indica implante coclear para no perder más tiempo bilateral para este caso. Que los padres fueron algo reticentes en un principio porque decían que su hija, con esos umbrales como yo les mostré de la audiometría por reforzo visual, imagínense, entre 40 y 60 decibeles, hasta sin audífonos esta nena reaccionaba ante sonidos ambientales más fuertes. Es así que, bueno, los ocho meses, en noviembre, se indica esto de ya cuando ocho meses de equipamiento, ya sabemos que eso va a ser homicetado y que va a seguir así, así que se le indicó el implante que se realiza a los 20 meses, de manera simultánea. A los cuatro meses del implante ya Francesca estaba produciendo y demuestra progresos significativos, que los padres y nosotros también muy sorprendidos gratamente. Eso también habla de la importancia de esos ocho meses que tuvo de estimulación que fueron adecuados, o sea, que no fue, por ejemplo, si Francesca hubiera sido equipada con umbrales electrofisiológicos, se hubiera sobrevalorado su hipoplasia. Ese sería el caso de Francesca. Así que el manejo clínico de estos casos de neuropatía, hay varias indicaciones en estos casos y tenemos que utilizar con cierta prudencia la ganancia y los sistemas de comunicación inalámbricos, son muy buenos para los casos de neuropatía, ¿por qué? Porque son niños que tienen muchas dificultades en ambientes de ruido, los pacientes con neuropatía. Entonces, si Francesca o los niños que con neuropatía siguen de por vida con audífonos, es muy importante el sistema de comunicación inalámbrica en estos casos. No utilizar compresión de la amplitud también, por esto de la neuropatía y de la diferencia en la forma de procesar el sonido. Así que bueno, este es el caso de Francesca, que me parece que era como un caso para destacar que además de ir a implante, pero bueno, fue útil ese periodo previo de amplificación, porque realmente en cuatro meses ya estaba produciendo muy bien, hoy en día realmente está muy bien, muy contentos todos los, la familia y nosotros como equipo. Bueno, este caso dos... Diana, perdóname, te hago una interrupción. Preguntan si podés recordar cómo se aplica el índice de audibilidad para considerar que el audífono estaría bien o no, y si necesita un cambio a un implante coclear. Sí, ya les muestro. Este es un indicador y un marcador que utilizan, como yo les digo, muchos, o sea, cada vez que nosotros hacemos una verificación electroacústica del audífono, obtenemos el rendimiento que las metas esas si las alcanzamos con la ganancia y la salida del audífono. Inmediatamente que se obtiene ese resultado, y sabemos que alcanzamos las metas a niveles suaves, moderados y elevados, los equipos arrojan el índice de audibilidad, que por ejemplo acá se ve los diferentes índices para los diferentes niveles de entrada, para el nivel suave, para el nivel moderado y para el nivel elevado. Hay índices esperados, mínimos y máximos, de acuerdo a la evidencia científica, entonces, por ejemplo, en este caso, yo estoy dentro de los índices esperados, y estoy cumpliendo muy bien, pero justamente por ser una neuropatía, es un caso que sería, por todas las otras metodologías de validación, decidimos ir a lo que es implante, pero si fuera que es una hipopacusia coclear y yo tengo estos niveles de audibilidad, estoy segura que este niño está accediendo y la clínica coincidiría con eso. O sea, el índice de audibilidad se obtiene luego de la verificación electroacústica, y lo arrojan los mismos equipos que analizan los audífonos, analizadores de audífonos. Si no se tiene, hay unas tablas para llevarlo a cabo, los cálculos. Pero bueno, son algo complejos y lo más adecuado es hacerlo con un analizador de audífonos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, por el momento. Bueno, en el caso 2 es una interconsulta, que bueno, también quería colocar esto, porque a veces esto surge, no hay casos así, lamentablemente muchos. Es una bebé con una hipopacusia bilateral severa, tenía 9 meses cuando llegan a la consulta, y los padres consultaban porque a su bebé, desde que le habían colocado la amplificación, que llevaba unos meses, manifestaba molestias, lloraba constantemente cuando le colocaban los audífonos. ¿Qué pasaba en este caso? Bueno, las autoemisiones estaban presentes en el alta hospitalaria, que a los 3 meses se deriva por los antecedentes de historia clínica, que tenía factores de riesgo, como la hipervigiluminemia, que había tenido valores de 21 miligramos, sin exaginotransfusión. En la evaluación lo que se hace es un potencial evocado sin respuesta, que no había respuestas, no tienen respuestas, no hacen, en ese lugar donde lo equiparon, no hacen frecuencias específicas, o sea que asumen que como no hay, ante una respuesta de 90 decibeles de click, que sabemos que es una respuesta global de la cóclea, no específica por frecuencias, y luego hacen una audiometría por observación de la conducta, y esto, que puse entre comillas porque no debería usarse, es por respuestas ante instrumentos sonoros. Y un antipanograma tenía antipanometría tipo A, y bueno, se deriva selección y equipamiento, y le hacen el equipamiento por ganancia funcional, en donde le colocan al bebé varios audífonos, y dicen cuál es el audífono que mejor le fue, que realmente sería como hacer algo de ciencia ficción, o sea, ver cómo ese bebé que no escucha nada, vamos a elegir un audífono que va a ser el mejor. Y lo equipan. Entonces, en este caso, la evaluación, utilizaron una batería incompleta, verificación no se hizo, validación no hicieron, tampoco evaluaron con ningún método estandarizado de encuestas a los padres, y eso cómo funcionaba, porque los padres directamente hacen una interconsulta, porque no se encontraban, no encontraban respuesta. Y no había controles frecuentes. Lo que yo hago cuando veo todo lo que tenía este bebé, primero, era hacer las potencial por frecuencias específicas, y observo estos umbrales, como ven acá. Esos cuatro frecuencias fundamentales, para derecho e izquierdo, hago el protocolo de neuropatía, no tiene neuropatía, porque no se hallaron microfónicas, o sea que sería una hipoacusia severa, coclear, y sin compromiso del nervio. Se realiza también audiometría por reforzo visual, y es congruente con los umbrales electrofisiológicos. Y acá lo que hago en primer lugar, además también para mostrarle a los papás, es tomar el audífono, así como lo tenía este bebé, y verificarlo. Si ustedes observan acá, esta sería la audición del oído derecho, esta la del izquierdo, fíjense que acá, la meta para los niveles suaves está casi sobre el umbral, porque es una pérdida muy severa, y fíjense que acá supera 15, y en algunas frecuencias 20 decibeles, la ganancia que le estaba dando, y así en cada uno de los niveles, está todo pasado de la necesidad. Y la salida máxima supera estos triangulitos, perdón, rombos naranjas, que serían el umbral de salida máxima, para que no le moleste, y también lo está superando en 10 y 15 decibeles. Quiere decir que era realmente un bebé que tenía un amplificador que le molestaba tremendamente. Entonces, lo que hago es colocar los datos, ingresar los datos de los potenciales evocados, y verificar. Ven que acá lo que hago es bajar la ganancia de ese audífono, los padres querían cambiarle los audífonos, no, no hay que cambiarlo, hay que calibrarlo bien. Entonces, se baja, y ven que las metas se alcanzan de manera prolija, cada una con ese mismo audífono, y bueno, ese niño sale con los audífonos colocados, se hacen las encuestas, y está dentro de los valores esperados, dentro de los almejas de equipamiento, al índice de audibilidad, acá sí lo tengo que tener en cuenta, fíjense, que es el esperado también para esa pérdida auditiva, y está adecuado a los valores que están estandarizados. Ya no, el bebé no se saca los audífonos, los tolera, se indica la rehabilitación, y tiene buenos progresos. El tercer caso, si hay alguna pregunta, decime, Natalia, bueno, el tercer caso es una hipoacusia neurosensorial con pendiente muy abrupta en frecuencias agudas. Milagros tiene como antecedentes, era una chiquita prematura, que hasta los cinco años nadie se había dado cuenta que tenía una pérdida auditiva, y se darán cuenta por qué, porque tenía tres de las frecuencias muy bien, perfectas, y el resto con una caída en pendiente. Ella tenía faltas de, bastantes problemas de atención, empezaban a notar en el jardín, los padres también lo notaban, algunas dislalias, un retraso en el lenguaje expresivo, pero nada llamativo. En ese momento era hija única, no tenían los padres a veces con quien comparar, pero bueno, así que consulta por esa, para hacer una evaluación en donde nos llevamos la sorpresa de esto, que ella había recibido ototóxicos de bebé. Y es así que bueno, se hace, para abreviar, se hace la selección, se hace el equipamiento, se mide, ven acá, es muy difícil este caso, porque nosotros acá no tenemos que amplificar casi nada, nada, absolutamente, en las frecuencias graves, y tenemos que amplificar mucho en los agudos, que es lo que le tenemos que brindar. También lo que quiero verificar acá, porque eso no se puede verificar en el caso de ella, sí, porque ella tiene 5 años, pero no en un bebé, voy a verificar que el fonema S, fíjense que acá está enviado el fonema S, y entonces, sin activar el sistema, no lo percibe, porque no está por sobre, encima de su umbral, y cuando lo activo en el audífono, que tiene una característica especial para que escuche más los agudos, sí lo percibe. Entonces es equipada en este caso. Así que acá, como es una niña más grande, tiene 5 años, ya no hago las encuestas a los papás, sino que puedo hacer una evaluación sin equipamiento y con equipamiento, en un ambiente tranquilo, fíjense lo que ella rinde con los dos audífonos, pasaba de no tener, sin equipamiento, un 64%, a tener con el equipamiento un 96% de palabras. Quiere decir que esta niña era difícil a veces de darse cuenta, por eso tenía esos problemas de expresión, y problemas de atención, porque estaba haciendo un esfuerzo grande para entender y aprender el lenguaje. Y el ambiente ruidoso, que este era donde más a diferencia había, era cuando hay múltiples hablantes, que se puede poner en un parlante múltiples hablantes o diversos ruidos, sin equipamiento, ella repetía el 40%, sin nada, pero con equipamiento, fíjense, 88%. Esto es al mes de equipada, o sea, con poca experiencia. Así que bueno, ya mejora su conducta, atiende, y la madre y los padres determinan que ya no la ven fatigada. porque fíjense que esto es una de las consecuencias de la hipoacusia es la fatiga que produce tanto en los niños como en los adultos. La fatiga que produce el estar atentos todo el día, hacer un esfuerzo mucho mayor del que no tenemos que hacer el que escuchamos bien. El caso 4 es una hipoacusia unilateral moderada. También son esas que suelen pasar desapercibidas y ahora van a darse cuenta por qué. Bueno, Facundo tiene 5 años, no tenía ningún antecedente, no tenía factores de riesgo, derivado para la evaluación auditiva referido también por la maestra de preescolar. Tiene un hermano mayor al cual pensaban que como era el más chiquito por eso hablaba tal vez así. Tenía leves fallas en articulación, falta de atención en ambientes ruidosos a las consignas en el jardín. Eso es lo que determina que la mamá vaya al pediatra y le diga y el pediatra ahí lo pida por primera vez. Y después cuando lo mencionan eso en el jardín la mamá refería que se daba cuenta que a veces alguna cosa, un objeto se caía y el niño miraba para otro lado, no para el correcto. Y acá tenemos la audición de Facundo. Fíjense, un oído totalmente normal, desarrolla el lenguaje, nadie se va a dar cuenta y la hipoacusia del otro lado es moderada. Entonces, lo mismo, estos son casos. En este caso, nosotros cada vez que detectamos una hipoacusia tratamos de que si es bilateral sobre todo que se haga un estudio genético. En este caso, bueno, a veces las obras sociales no lo cubren, es algo caro, así que es probable que este caso sea una hipoacusia genética unilateral. Y bueno, así se equipó la percepción del habla en el ruido sin equipamiento del 60% y con equipamiento del 92%. Así que está muy bien, no se saca el audífono, lo quiere, lo quiere usar todo el día porque siente que tiene un balance. También presta más atención, está menos inquieto porque era un chico súper inquieto y no demuestra fatiga. En el caso 5 tenemos una hipoacusia bilateral que es severa. Sí. No, perdón, para avisar que teníamos unos minutitos más. Sí, bueno. Hipoacusia, yo creo que, bueno, son dos más. Hipoacusia bilateral severa y es cuando, por ejemplo, tener que indicar un cambio de audífono que tal vez como Torrinos dicen, bueno, cuando el cambio de audífonos generalmente, bueno, puede ser por varios motivos. Uno, porque el audífono se va deteriorando por el tiempo, a veces por el uso, a veces porque hay una progresión en la hipoacusia, entonces como hay una progresión hay que cambiar porque no alcanzan, que uno siempre cuando va a equipar un niño, dependiendo de la etiología, pero sabiendo que, por ejemplo, pudiera ser una hipoacusia genética progresiva, es muy importante tener en cuenta que a futuro tal vez necesitemos más ganancia, entonces ya hacer algo, usar algo versátil que tenga un margen. En este caso era, bueno, esta chiquita yo la equipé desde pequeña, desde los ocho meses, tiene doce años ahora para hacerlo más rápido y que entre el otro caso, tiene muchos factores de riesgo, se hacen todos los controles y los seguimientos como tiene que ser adecuadamente, va a la terapia, fue uno de los primeros años de vida, anda, está muy bien, a pesar de que podría ser una candidata también a implante, pero los padres en este caso prefirieron estar así. en la última consulta determina que los acnodidos agudos en las aplicativas estaba como un poco en déficit de los plurales, lo notaban eso en los dictados, entonces, bueno, se observa además, ya tenían cinco años los audífonos, y esta es la audición de Candela. Fíjense que es una hipoacusia severa, sobre todo acá en esta severa profunda, en estas frecuencias, pero las otras es una hipoacusia severa en donde tiene buen rendimiento en la logo, así que, bueno, se equipa, se hace, está equipada desde pequeñita, como les dije, desde los ocho meses, ella funciona muy bien, acá fíjense que, por ejemplo, estamos observando que no está con el audífono llegando a los niveles de audibilidad que son esas barritas, entonces, bueno, decido que como no se alcanza, vamos a hacer otro que sí alcance los niveles de audibilidad, pruebo otros audífonos y con esto sí llega, y hago esta prueba también de los fonemas fricativos, y fíjense que observo que la S de estar acá y no escucharla, la pasa a escuchar con el audífono nuevo, así que Candela contenta, empieza a escuchar, la percepción con sus audífonos anteriores era de esto y del 68%, y con el audífono nuevo supera mucho y detecta lo más importante los fricativos que no escucha, y mejora el porcentaje de audición, así que bueno, se indica el cambio en este caso. Y quería, son dos, ¿cuántos tengo? ¿un para uno o para dos? Estamos justo por ahí para uno y te quiero hacer una pregunta que dejaron acá que me parece importante. ¿Cómo no? Una vez detectada y diagnosticada una hipoacusia y luego de indicar selección y equipamiento con audífonos y remitir el paciente a fonobiología, como otorrinos ¿qué controles deberíamos hacer al paciente y cada cuánto? Muy bien, sí, como otorrinos en un niño equipado no menos de una vez cada seis meses. Como si tienen una fonobióloga que hace el seguimiento adecuado, que sería al mes de equipado y cada tres meses y por supuesto mencionarle que ante cualquier inconveniente tendría que consultar al otorrino o a la audióloga ¿no? Depende de cuál sería la causa o la consulta pero sí, dos veces al año mínimo. Perfecto. Es muy importante. Bueno, puedo tal vez hacer entrar a los dos casos y lo cuento rápido pero esto es fácil es para comentar un poco de la hipoacusia mixta bilateral en este caso de Julieta es fluctuante los sombrales son fluctuantes y tiene una otitis secretora por eso a pesar de sus cinco años el otorrino acá indica y bueno lo consulté lo hablé con él y bueno un microtubo con una adaptación abierta porque si le cerrábamos ese oído es una niñita muy tranquila anduvo muy bien obviamente controlado no es el audífono con molde que va a estar sujeto y seguro que puede estar haciendo piruetas y no se va a salir pero anda muy bien ya ahora lleva un tiempo usándolo unos años ya entonces con esto se evitó que se cerrara el conducto que generara humedad y que por eso tuviera se frenaban esas otitis secretoras acá como ven los voy a pasar rápido pero son cómo fluctúan los sombrales permanentemente en Julieta ¿ven? entonces todo el tiempo en este caso yo tengo que estar haciendo ajustes y ajustes acá se cerró el GAP en la anterior tenía GAP entonces todo el tiempo tengo que hacer ajustes y tal vez viene dentro de esto se da unos registros ya de hace años pero sigue viniendo viene y se abre el GAP y se cierra entonces eso es muy importante acá si tenemos un seguimiento más frecuente con este caso y esto que quiero para que lo tengan en cuenta que los citomegalovirus asintomáticos ya se sabe que pueden ser como consecuencia dar una hipocusia bilateral o unilateral de cualquier tipo y grave configuración y que en estos casos cuando tenemos el citomegalovirus confirmado asintomático el sintomático es más fácil de detectarlo por supuesto pero si tenemos el asintomático sabemos por los análisis son niños que se tienen que evaluar hasta los 10-12 años nosotros en el hospital hicimos un estudio en el año 2010 2009 y 2010 a todos los bebés que nacían así como el screening audiológico hacíamos del citomegalovirus y de conexinas y es así que los seguimos esos niños durante 12 años a los de citomegalovirus y tenemos aparición tardía de la hipocusia así que acá les voy a mostrar una hipocusia en donde se aparece a los 5 años esta configuración que es bilateral y con caídas en los graves con esta logo estos son chicos que muchas veces aparecen también en este caso era de este programa que yo les decía que hicimos en el hospital pero muchas veces yo recibo en la consulta niños que vienen a los 5, 6 años 7 con una hipocusia que aparece para que recuerden los otorrinos que el citomegalovirus es de la etiología es la que lidera las hipocusias infantiles nosotros acá bueno hemos hecho una pequeña estadística pero en Estados Unidos por ejemplo Canadá que tienen estadísticas es la que lidera ampliamente y está hecho en muchísimos centros la hipocusia infantil así que bueno ahí sí de acuerdo al estadio puede estar fluctuando y entonces son chicos que los tenemos que seguir permanentemente en cuanto a la evaluación y entonces cada vez que los evaluamos reajustamos los audífonos si están equipados o chequearlos a veces pasa la primera infancia sin nada y empiezan a aparecer algunos problemas más tardíamente inclusive de esos chiquitos tenemos uno que tuvo una progresiva tan severa que terminó con implante coclear de un lado y audífono del otro esta es la fíjense la verificación acá es al revés muchos graves tenemos que amplificar mucho más las frecuencias graves que las agudas y eso es todo muchas gracias por la atención nos hicieron correo ¿no? 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 Gracias.